El sonido más bajo que emite la ballena jorobada es realmente el sonido más fuerte producido por un ser vivo. La ballena gris es capaz de recorrer 23.150 kilómetros cuando realiza su migración anual desde el Ártico hasta México. La gestación de los elefantes africanos dura alrededor de 22 meses. Los gatos no saborean lo dulce. En contraste con el elefante africano, el bandicud de nariz corta tan solo necesita 12 días de gestación. Los perros tienen un sentido del olfato mil veces más desarrollado y sensible que los humanos. El mordisco de la serpiente mambe tiene una mortalidad del 95%. Existe un tipo de lagarto, el lagarto escamoso, que puede disparar sangre con sus ojos. Los búhos son capaces de girar su cabeza 360 grados.